les juro que estaba saliendo con zapatillas normales pero comenzó a nevar después salió sol después con sello ver y después comenzó a nevar así que no tomo riesgos y saco las botas las chancabuques no sé cómo le dicen pero no voy a tomar ningún riesgo a ver nueva york es como un videojuego y para jugar este videojuego debes tener una estrategia porque la ciudad es inmensamente grande y no la vas a poder conocer todas a ver qué quiero decir con que nueva york es un videojuego y con que tienen que armar un plan claramente todo el mundo tiene itinerarios pero los itinerarios tienen que basarse en áreas no hagan itinerarios que tengas que tengas que tomar mucho el subway comienza a atacar la ciudad por áreas primero comienza por todo hotel alrededor del hotel que hay para hacer si no hay nada para hacer comienza por un área que sea o bien en el norte de manhattan o bien el sur de manhattan para que comience a conquistar la ciudad de sur a norte o de norte a sur no hagas algo que sea muy al norte y después muy al sur porque los tiempos se te van a cortar y ahora que en invierno está súper complicado por el tema de la luz se va muy temprano así que trata de ser eficiente con el tema de tiempos completa tus áreas mira cuántas cosas hay para hacer en esa área si vale la pena gastar ahí tanto tiempo y comienza a planear tu viaje de esa manera así vas a poder digamos de alguna manera comenzar a conquistar la ciudad de nueva york que es muy complicada es muy grande y a veces poco eficiente pero ustedes tienen que conquistarla de alguna manera incluso la gente que vive acá como yo no las conocemos todas viviendo años aquí es por eso que primero tenemos que aceptar que no vamos a poder conocer toda la la ciudad este vídeo porque ya hace un año que hice un vídeo de consejos ha pasado un año claramente y veo la ciudad de otra manera ni peor ni mejor ha cambiado a ver por ejemplo yo no me subiría al ferry yo sé que yo al hago mucho el tema del ferry me subo mucho pero en invierno es complicadísimo es súper frío súper súper frío hasta que duele las manos y los pies si está mucho tiempo aquí yo lo pensaría muy bien ustedes tendrían que probar pero por eso es que no hay nadie ahorita arriba todos están abajo porque porque aquí abajo está calientito está riquísimo podría ser mitad mitad subir tomarse unas fotos y bajar y disfrutar de la calefacción pero arriba no se puede quedar más de 10 minutos no se está durísimo está duro ya pueden darle me gusta y suscribirse si quieren miren cómo le puede cambiar el clima por ahí hay sol por allá hay nubes por allá no hay sol por allá más nubes hoy les digo esto porque hoy día cayó nieve después llovió pues salió sol después cayó nieve y después en el sol como ahora una nube puede cambiarte todo el clima del día así que tiene que ser atentos a mí con la aplicación del clima puse la nativa o bájense la web el channel que también es súper bueno igual es complicado en el malecón de hunters point se llama long island city aquí y no hay nadie normalmente esta área está llena de gente disfrutando de las vistas maravillosas de manhattan y los parques de aquí porque hay parques para niños y parques para hacer picnic con vistas lindas como pueden ver no hay nadie porque porque cerca al agua hace un frío tremendo tremendo cualquier actividad que quieran hacer cerca al agua van a tener que abrigarse el doble si la quieren hacer puente de brooklyn caminar por el malecón el pier uno lumbo tomar el ferry está toda la libertad casi todos los observatorios los miradores porque ese elevador que te lleva al piso 80 100 no sé a cuál van a ir ustedes es como si fuera un avión hacia las casas el polo norte arriba la temperatura baja muchísimo se sufre un poco así que tengan eso pendiente hay dos observatorios que son cerrados que es el one world y el sami tengan en consideración a la hora de elegir su observatorio no sé si quieren ir a todos si eligen algunos pues tengan en cuenta estos detalles del frío y algo también que quería decirles es que pues yo siempre sentía que el sol era calor y la lluvia era frío pero cuando vine a vivir acá me doy cuenta que con el sol en invierno hace más frío y con la lluvia sube un poquito la temperatura igual estás a congelar con la lluvia con sol pero les digo más o menos no se engaña en la cabeza el tema de tener sol salganse del agua porque hace frío y las manitas las tengo aburrido burrito a ver ustedes saben que yo adoro comer en carritos y de las comidas digamos más baratas no pero se complica en el frío se complica muchísimo así que van a tener que encontrar otro medio de alimentación que sea más seguro me da pena pero el invierno casi que cancela los carriles si se puede hay que encontrar la manera pero yo sigo comiendo pero entonces qué va a pasar con ustedes con el tema de la comida quieren ir a algún restaurante es hora de reservar si quieren ir a un restaurante bonito que usted lo vieron en internet tienen que reservarlo porque el flujo de gente que va a llegar a navidad va a ser muchísima muchísima así que si tienen pensado ir a celebrar alguna cosa comiencen a llamar por teléfono mandar correo o mensajear en redes sociales siempre funciona miren ya son las 4 40 ya está anocheciendo por eso el invierno es cruel es cruel miren qué bonita en la vista desde aquí lo hay en la siria te congelas pero si aguantas hay recompensa y les juro les juro que no sé cuándo va a nevar me encantaría saber cuándo va a nevar pero no lo sé y si cae nieve y estormenta que la alegría de ver nieve no los nubles la capacidad de elegir quedarse cerca de su hotel porque cuando cae mucha nieve todo para no hay sideways los restaurantes también están a medio operar es complicado ya los días cuando todo comienza a descongelarse el agua se congela y se vuelve una pista de patinaje monumental la ciudad de nueva york tengan cuidado a ver yo sé que hay dos cosas que a ustedes les preocupa mucho y la primera son los baños los baños en invierno uno le da ganas de ir más al baño por el tema del frío me pasa a mí le pasa a mucha gente más los entiendo yo el año pasado dije que los baños eran complicados porque estaban cerrados por pandemia ha cambiado la situación porque porque starbucks y mcdonald's y los centros comerciales que son baños privados públicos ya están dejando entrar a la gente así que tienen más opciones ahora aparte el truco que siempre les digo es que pongan en el mapa google maps un mapa que usen rest room y le va a salir todos los baños públicos que tienen alrededor de la zona para que así tengan paz mental a la hora de explorar esa área porque un área que tenga baño es un área pero sabemos que el baño a veces me ha pasado de todo y he visto de todo así que el tema baños ha comenzado ha mejorado muchísimo y un truco que tengo yo siempre es que si no encuentro baño en ningún lado o no me quieren prestar los que saben mucho de eso son los carritos los que venden en los carritos así que anda con tu inglés le preguntas excuse me rest rooms y ellos saben porque también tienen que hacer sus necesidades todos los días son seres humanos como nosotros y yo sé que la segunda cosa que mucha gente está preocupada es el tema de la seguridad y yo felizmente tiene la suerte quizás pero no ha pasado nada en dos años viviendo acá tanto de tarde y como de noche miren en las ventanas de macy's están listas ya están listas para las fotos bueno y con eso no quiero decir que la ciudad es perfecta pues no que no pasan cosas que no hay crimen si pasan cosas he visto cosas raras en el subway sobre todo en la calle pero crimen ninguna vez quizás me enterado por internet pero yo que he presenciado eso no lo he visto además por las zonas que mayormente se van a mover son bastante seguras turísticas los atractivos turísticos son muy seguros hay policía por todos lados seguridad en todos lados cámaras en todos lados así que no me preocuparía mucho por esas cosas si van a salir de la ruta turística si habría un poquito más sobre la zona pero mayormente yo me siento muy seguro que vivo acá yo sé que no todo el mundo comparte mi opinión pero personalmente yo me siento así estoy muy feliz de anunciarles que voy a hacer vídeos muy seguidos por estas fechas porque me he dado cuenta a ver no sé si ustedes lo han notado los que me siguen desde antes que he crecido muchísimo y veo la ciudad con diferentes ojos aparte que tengo mejores equipos para grabar y me gustaría darle mejor calidad a estas fechas que son muy lindas me emociona pues de ver un cambio bastante grande desde el año pasado en mí en general como creador y como persona por eso voy a hacer remakes de mis vídeos del año pasado y además y además entregando información fresca 26 Gracias.